Con campañas pedagógicas y puestos de control en las vías, la Policía de Carreteras acompaña a los viajeros que salen e ingresan a la ciudad en el Puente Festivo de Reyes. Según las autoridades, la movilidad está garantizada por todo el departamento. Sea prudente a la hora de transitar, es la campaña que adelanta la Policía Nacional para nombrar a los niños y niñas que viajan durante este Puente Festivo como copilotos de las vías. Ellos serán los encargados de alertar a sus padres para que no cometan algún tipo de infracción. Es una gran responsabilidad saber que tengo que proteger a mi familia. Según la Gerencia de Seguridad Vial Departamental, en todas las carreteras de Antioquia hay total normalidad y las rutas de transporte terrestre que transitan hacia el Urabá están viajando como de costumbre. Las autoridades hacen algunas recomendaciones para las personas que aún están pensando en viajar. Es que los usuarios tomen los vehículos en las terminales legalmente constituidas. Segundo, que compren tiquete y exigen un tiquete. Hay que entender que ese tiquete es el contrato que hay entre el usuario y la empresa. Y en cualquier caso de accidente o un incidente que ocurra, tienen un documento de cómo los deben responder. Se espera que durante este puente festivo se movilicen cerca de 800 mil vehículos. Y hasta el mediodía de este sábado han sido registrados 117 comparendos y se han inmovilizado 24 vehículos. Aplicando órdenes de comparendo a los excesos de velocidad, a los conductores que aún siguen en estado de embriaguez conduciendo y a los que hacen maniobras peligrosas en la vía. Especialmente adelantar en lugares donde no se debe. Hasta el momento se han movilizado 225 mil vehículos. ¡Suscríbete al canal!